cómo solucionar el error de iphone desconectado del soporte buenos días tardes o noches dependiendo del país lugar o región en donde se encuentren en esta ocasión tenemos un muy importante tutorial de cómo solucionar el error de iphone desconectado vamos a ello lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos de saber que puede ocurrir un error en nuestro iphone al momento de actualizarlo o al momento de hacer cualquier tipo de maniobra poco recomendable para el dispositivo de ser así no se preocupen hay maneras de solucionarlos y a continuación se las explicaremos lo que tenemos que hacer es dirigirnos al link que dejaremos en la descripción y ahí encontraremos una página para descargar una aplicación dicha página se llama iphone y descargaremos la aplicación que nos aparece en la parte inferior donde nos dice descarga gratis para windows una vez descargada la aplicación nos aparecerá aquí en la parte de arriba dependiendo del navegador que tengamos activo y la instalaremos de la forma común que sería instalar y darle siguiente siguiente y listo quedaría la aplicación completamente instalada yo no la instalaré porque ya la tengo instalada como se habrán dado cuenta aquí tengo el instalador y lo que haré es abrirla en la parte inferior una vez esté su aplicación totalmente descargada lo que tendrán que hacer es ver esta interfaz que ofrece como primer paso clicaremos en la opción que nos dice restablecer en esta opción tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener nuestro dispositivo conectado a la pc para que funcione conectado a nuestro dispositivo aplicando en esta opción se realizarán una serie de pasos a los cuales explicaremos siguiente a siguiente hasta que se ejecute el programa completamente y veamos nuestro teléfono restablecido esto puede tardar varios minutos dependiendo de la falla que tenga de no solucionarse le recomendamos ir a la opción siguiente que es la capa desde arriba reparación del sistema apple esta reparación del sistema apple hará una revisión más exhaustiva del sistema para repararlo cabe destacar que esto también se puede hacer mediante el sistema de itunes ustedes podrán conectar su teléfono directamente al itunes y darle a la opción de restablecer esta opción no la recomiendo mucho porque puede que ustedes tengan su versión de itunes completamente desactualizada y no servirá si está de esta manera si lo quieren hacer con la opción de itunes recomiendo desinstalarla de la pc y volverla a descargar para que de esta forma su paso sea más certero y puedan solucionar el problema como lo estamos explicando con estas dos opciones que mostramos en pantalla es un poco más certero y no tendrán que hacer tantos pasos de buscar o desinstalar aplicaciones y bueno chicos y chicas amantes de los tutoriales la información y la tecnología esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado tutorial y de ser así no olviden dejar su pulgar arriba y su bonito comentario tampoco olviden suscribirse al canal si no están suscritos y activar la campanita para que youtube les avise cada vez que vengamos con un nuevo vídeo tutorial espero les haya gustado en esta información y nos veamos pronto con más tutoriales más información y más tecnología hasta pronto y y y y y y y